Aunque parezca un prototipo, esta es la versión de producción del IONIQ 5, el nuevo auto de cero emisiones de la submarca de Hyundai. Su diseño está inspirado en el primer modelo de Hyundai, el Pony de 1975, y ha mantenido en gran medida la apariencia del prototipo 45, mostrado en el Salón de Frankfurt del 2019. El IONIQ 5 de base tendrá un solo motor eléctrico que impulsa las ruedas posteriores y habrá otra opción con dos motores eléctricos, uno para cada eje. También se ofrecerá con dos alternativas de baterías, con capacidad de 58 kWh o 72,6 kWh. En su versión más básica, produce el equivalente a 168 kWh y va hasta los 302 kWh. Con esta última configuración de potencia, el IONIQ 5 puede acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 5,2 segundos. Las baterías pueden ser recargadas en 18 minutos al 80% con corriente directa y puede superar los 400 km de uso con una sola carga. También puede recuperar energía desde el sol, ya que en el techo lleva paneles solares. El interior es probablemente lo más ingenioso de este auto. El piso plano que permiten los vehículos eléctricos ha favorecido para aprovechar al máximo el espacio y los ingenieros han creado una suerte de lounge para los ocupantes. Eso, en combinación con conducción autónoma, será una sala de descanso más que solo un automóvil. El nuevo IONIQ 5 saldrá a la venta hacia finales de este año y Hyundai aprovechó para confirmar que pronto lanzará el IONIQ 6. Será un sedán deportivo basado en el Prophecy Concept. También apuntaron que para el 2024 tendrán hasta una SUV bajo esta misma marca de cero emisiones. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta nueva SUV marca de Hyundai denominada IONIQ encargada de los vehículos totalmente eléctricos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Hyundai, sigue los enlaces de la izquierda.